Música Le damos la bienvenida a los chicos de Bajo Suelo, bienvenidos a Multimedia Select ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, vamos a pedirle a los chicos que le bajen el retorno acá adentro para que no nos volvamos a retroalimentar Bueno, propuesta de invierno en Bajo Suelo Hemos estado sorteando entradas todos los días Así que por supuesto agradecerles por su generosidad Bueno, queremos saber cómo ha sido la primera instancia a lo menos de las vacaciones, muchas obras para niños, para adultos Un poco contanos cómo ha sido Bueno, la verdad que encaramos este festival junto a Nazareno Hicimos vacaciones Bajo Suelo que está transcurriendo en este momento Tuvimos funciones casi todos los días de la semana Solamente una que tuvimos que suspender por una cuestión de enfermedad de uno de los actores, pero todos los días Tuvimos respuesta del público, tanto local como turistas Esta semana viene un poquito más tranqui, así que calculo que ahora va a repuntar con el fin de semana Y bien, disfrutando muchísimo y con funciones para adultos Los fines de semana, viernes y sábados Y la semana anterior tuvimos el domingo también Con mucha afluencia de público para mayores Así que, re bien Y hoy tenemos Malas Palabras Que es un espectáculo a las 17 horas Para público, estaba pensando eso Para público preadolescente Bien Es una obra bellísima a cargo de Clara Giorgetti Y el grupo Proyecto Mondo Y mañana estamos con nuestra obra dando cierre Que es Somos brujos o qué Ellos son los actores ¿Te vemos a vos también sobre las tablas? No, no, no Yo los dirijo, ellos actúan Muy bien, bueno, cuéntenme un poco de qué se trata esta obra Sin spoilear, pero qué es lo que podemos disfrutar Lo vamos a intentar Bueno, este espectáculo es sobre dos brujitos Que vuelven invisible a su abuelo Y necesitan hacer toda una travesía para poder lograr desinvisibilizarlo Entonces es todo un juego de aventura en el que se encuentran con distintos obstáculos Bueno, para poder lograr este objetivo Y que el abuelo pueda presentar su nueva pócima en el aquelar Nada, es una obra súper dinámica Es graciosa Divertida también Divertidísima, sí Y bueno, tiene todos estos momentos en los que hay mucha tensión y mucha risa Bueno, es una obra que disfrutamos un montón hacerla Que bueno, nos llevó un tiempo de proceso muy intenso Y que bueno, ya hace dos años que la estrenamos Y que estamos re contentos de poder seguir haciéndola y disfrutándola Qué lindo ¿Cómo es un poco la devolución del público? Decías, hay momentos de mucha risa, de tensión Esto que tiene el teatro, que lo vengo diciendo Pero para mí es mágico Y conecta con el otro de una forma diferente Digo, cuando uno quizás se asesine No tenés la devolución inmediata del público Y esa calidez de estar tan cerca del espectador Bueno, te alimenta un poco también las ganas ¿Cómo es esa conexión? Particularmente a mí me gusta mucho el público Que todo el tiempo te responde cosas Nosotros recién en el final interactuamos con el público Pero me encanta cuando se suceden estos comentarios O que nos tratan de ayudar a resolver el conflicto Todas esas cosas que están buenísimas Y a mí personalmente eso Me genera como muchas más ganas de seguir haciendo De seguir compartiéndoles qué es lo que va a suceder después Sobre el final compartirles también Que ahí hay como un diálogo un poco más cercano con ellos Bueno, y después sobre el final obviamente Que saludamos, bajamos a ver a los niños y las niñas Y vienen todos corriendo así a querer, no sé A darte un abrazo o a decirte Me encantó lo que hicieron, no sé qué O yo también tengo una varita en mi casa Bueno, no sé, un montón de comentarios re lindos Que, nada, a nosotros nos hacen entrar En un universo mágico Pero a los niños y a las niñas Ya están inmersos en eso, ¿no? Claro Así que bueno, muy hermoso Bueno, y en tu caso, ¿cómo es la experiencia? También, bueno, contarte y contarles que Como dijo Katy, que la estrenamos ya con esta compañía Hace dos años Y el miércoles pasado, por ejemplo, estuvimos haciendo función En Cerro Leones, en una gestión junto al municipio Y al club de allá, del Cerro Leones Y fueron a verla niños y familias Que ya la habían visto hace dos años en el estreno Y que la habían visto el sábado pasado en el Bajosuelo Y habían vuelto a verla el miércoles a Cerro Leones Y eso que, obviamente, nosotros nos enteramos después Cuando bajamos y saludamos Y se acercan los niños, las familias enteras Ese momento es lo que... Es gratificante Es gratificante Es lo que a nosotros nos llena el alma un poco Y nos ha pasado que las devoluciones son tanto de los niños Como de los adultos Es una obra que, de alguna manera, capta la atención De todas las edades Porque tiene juegos físicos Tiene juegos desde la dramaturgia Tiene juegos desde la apuesta Acá que ha hecho el compañero desde la dirección Entonces, hay todo el tiempo atractivos Que capturan tu atención Y que te entretienen Que te divierten Y la invitación un poco es a estas familias A que puedan participar de estas experiencias teatrales Que es algo único Es algo... Es algo original Es algo... Es una experiencia que no sucede Viéndola en una pantalla Que no sucede... Desde ya que la creación es una creación colectiva Y no existe Digamos, o sea La oportunidad de verla es acá y ahora De otra manera no se podría Y además que cada función Cada experiencia teatral Es algo único Y que se vivencia junto al público Junto a las familias Así que la invitación un poco Es a que se acerquen a participar A apreciar la obra A verla Y a estar en familia Compartiendo un momento único y lindo Bueno, esto que vos decís Cada expresión Cada vez que se hace la función Es una experiencia única Imagino estos niños Que ya han visto la obra Y eligen volver a verla Se deben sentir parte ya De la obra Es que sí Y eso creo que es un poco Lo que le pasa al espectador Se siente parte en ese momento Cada, por ejemplo En la función que pasó el miércoles Nosotros tenemos un momento de juego Si bien está todo milimétricamente Debido ahí Todo calculado Todo preciso Hay cuestiones que surgen en cada función Que son improvisadas Y bueno Y los espectadores Cuando son Cuando vuelven a ir Cuando la ven seguido Se dan cuenta De esas cuestiones Y acá Mi compañera La función que pasó Sí Improvisó Nos hizo improvisar Algo nuevo Y uno de los espectadores Que ya la había visto El fin de pasado Cuando después nos saludaban Nos decían Ah, pero había una parte nueva En el final Guau Bueno, atentos a todo Re atento Re atento Qué lindo La verdad que sí Bueno, por supuesto Extendemos la invitación Esta obra puntual ¿Cuándo se va a volver A llevar adelante? Tenemos función este sábado A las 17 horas En el Teatro Bajo Suelo Por ahora Es la programación que tenemos Si quieren reservar sus entradas Lo pueden hacer al 2494-21-3639 Bien, de nuevo 2494-21-3639 Perfecto Y si no Por las redes sociales Escribiéndonos Al Teatro Bajo Suelo En el Instagram O en el Facebook Bien Bueno Nosotros vamos a sortear Pensamos que era un par Pero vamos a sortear Dos pares de entradas Sí Realmente vamos a sortear Para hoy Para Malas Palabras Bien Y también vamos a sortear Para Somos Brujos O qué Para el día sábado Para el sábado Dos y dos Ayer te digo La verdad fue gente Que ganó la entrada Fue una pareja Ayer teníamos El País de los Geranios Un matrimonio Sin chicos Digamos Disfrutaron cantidad De la función Así que todo re bueno Si tienen chicos O no tienen chicos No importa Vengan al Teatro Bajo Suelo Vengan a disfrutar Del teatro Para toda la familia Y del teatro Para adultos Los viernes de sábado Bueno Son propuestas únicas Como bien decían ustedes Todo el esfuerzo Que lleva a hacer Funciones Todos los días En vacaciones Y como ustedes Que han tenido una propuesta Que ha ido variando Día tras día Hay mucho esfuerzo Hay mucho trabajo Detrás de eso Y la propuesta Del teatro Que es algo que Yo creo que viene surgiendo Muy día a poco En nuestra ciudad Y que ha llegado Para instalarse Sí, sí Realmente ¿Querés contar un poquito? No, no Está bien Sí, realmente Es una experiencia Única Como decís vos Y en Tandil Por suerte Tenemos una ciudad Que tiene Mucha posibilidad Y mucha afluente De, digamos De espectáculos Y de público En general Hay espectáculos Para todos los gustos Distintas estéticas Para más jóvenes Para grandes De todo Y la verdad Que el público responde Por eso también está Está la oferta Está la demanda Así que Está buenísimo Que suceda Y que nos suceda A nosotros Como comunidad Por supuesto que sí Bueno Gracias por venir Gracias por este tiempo Todas estas Entradas Que nos han dado Durante todas Las vacaciones De invierno La verdad Que las agradecemos Muchísimo Mucha Pero mucha gente Que participa Día tras día Que dicen ¿Cuáles son las de hoy? Ya están Atentos Y expectantes Así que De verdad Lo valoramos Les agradecemos Por esto Y hoy Sorteamos Cuatro pares de entradas Dos para Somos brujos o qué Que es el sábado A las 17 Y para hoy A las 17 Malas palabras Perfecto Impecable Vamos a hacer así Nos mandan Abrimos ahora el mensajero Nos mandan la palabra Bajo suelo Todo junto Su nombre Los últimos tres números Del DNI Y nos dicen Si prefieren Una o la otra Si pueden Hoy o mañana Y en un rato Vamos a estar ahí Haciendo el sorteo Pertinente Bueno Gracias Muchas pero muchas gracias Nosotros vamos a Les agradecemos Propuesta De invierno En teatro Bajo suelo Para toda la familia Para todas las edades Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!